bienvenidos a otro vídeo más yo soy gaby por si todavía no me habías visto por aquí en todas las redes sociales yo aquí ando por todas las redes sociales haciéndoles vídeos en todas me encuentras con el mismo nombre este tiktok facebook youtube instagram a pinteres clapper por todas me encuentras con el mismo nombre así es de que hoy les voy a enseñar a hacer una flor vamos a hacer esta florecita mira este globo que voy a estar usando es un globo cromado este es el dorado cada marca lo llama diferente cual la text es globo cromado quemar es globo shiny las marcas les tienen diferente nombre para los que no les gusta cómo se escucha esto ok vamos a comenzar para hacer nuestra florecita la vamos a estar haciendo de tres dedos los pétalos para que miren así para que vayan calculando agarren tres dedos lo que da ahí van a girar aquí giramos para hacer nuestro primer pétalo cuando hacemos esto es para ir puchando el aire de nuestro globo hacia acá y poder ir trabajando aquí con nuestro globo aquí ya pues se van a guiar con el pétalo que ya está hecho para hacer el segundo ok aquí está el primer pétalo vamos con otro pétalo así nuestros tres dedos escuchamos el aire aquí 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 giramos y giramos así escuchamos miren tres dedos así vamos a medir aquí igual ok ok ya llevamos tres pétalos vamos con otro tres dedos escuchamos aire si ustedes no escuchan el aire cuando hacen sus flores se les termina de voladita el globo y no se les acompleta y sus pétalos les quedan demasiado inflados que con poquito se les revienta por eso es importante que vayan puchando el aire de su globo cuando van trabajando con ellos aquí ya vamos a hacer nuestro pétalos cinco nuestros dos cuatro llevamos cinco pétalos miren si los hacen de este tamaño de tres dedos de un globo si se les va a completar hacer una flor de seis pétalos si los hacen más grandes con un globo no se les acompleta para una flor de seis pétalos solamente se les alcanzaría como para cuatro pétalos si los otros están grandes no no van a poder ok ven apenas se me ha completado y vamos a cortar aquí cortamos y le vamos a dar vueltas a nuestro globo para asegurar muy bien ahí está ahí está vamos a acomodar nuestra flor así y acomodamos cada pétalo vamos acomodando cada pétalo en su lugar vean qué bonita miren qué bonita flor pero quiero que vean cómo se ve de acá miren cuando ustedes no sé si si veían que yo giraba el globo es para que quede así para que toda la orillita de la flor les quede de esta manera para eso es que yo giraba el globo miren quiero que vean si hacen los pétalos más grandes quiero que vean esto acá está una flor donde hice los pétalos a lo que da toda la mano vean la diferencia en el tamaño de pétalo y solamente se me acompletó para cuatro pétalos con un globo entonces si ustedes quieren lograr una flor de seis pétalos inflan el globo más o menos como lo infle yo y hacen sus pétalos solamente tres dedos así lo que da tres dedos y estos pétalos yo lo hice todo lo que daba mi mano así aquí está ya nada más le pueden poner el centrito y tienen una flor preciosa bueno pues espero que mi vídeo les ayude para lograr hacer diferentes flores ya en otros vídeos les tengo más este más flores y pues muchas gracias por su apoyo a los que siempre están aquí comentándome y compartiendo mis vídeos muchas gracias por apoyar mis vídeos y los espero en el próximo hasta la próxima ¡Gracias!